Buenos días a todos. La Universidad Tecnológica Equinoxial, su Facultad de Arquitectura, Artes y Diseño, y su carrera de arquitectura, tiene el honor de presentar a BAC Arquitectos. BAC Arquitectos es un estudio establecido en el año 2000 en Buenos Aires, Argentina, y está integrado por los arquitectos María Victoria Besonías, de España, y Guillermo de Almeida y Luciano Kruk, de Argentina. Los tres son profesores de arquitectura en la Universidad de Buenos Aires, la famosa UBA. Entre sus numerosos premios, destacan el primer premio de Bienal de Arquitectura, Urbanismo, Investigación y Teoría del Colegio de Arquitectos de la Provincia de Buenos Aires. El gran premio Bienal del Consejo Profesional de Arquitectura y Urbanismo de la Ciudad de Buenos Aires y de la Sociedad Central de Arquitectos. La mención de honor en la XVI Bienal Panamericana de Arquitectura de Quito 2008. Y muchos otros premios más. BAC Arquitectos manejan una filosofía de trabajo en la que la calidad estética debe encontrarse en lo esencial de la arquitectura y en un paulatino y meticuloso despojarse de lo que no es. Los proyectos de BAC Arquitectos se definen con formas simples y un repertorio acotado de materiales, no sólo como elección estética, sino como principio ético de valorización de un uso consciente de los recursos disponibles. La Universidad Tecnológica Equinocial tiene el honor de presentar a ustedes BAC Arquitectos. Hola, buenos días a todos y muchas gracias. Bueno, tengo que aclarar que hoy yo voy a dar esta charla como representante del estudio, pero tengo que aclarar que no soy española, soy nacida en España, pero soy auténticamente argentina. Bueno, con esta aclaración, lo que, digamos, cómo empezar esta charla, digamos, obviamente con los agradecimientos con que todos nuestros, los compañeros disertantes han empezado, y en realidad no puedo agregar nada a lo ya dicho, salvo que yo estoy viviendo esta bienal muy contagiada del entusiasmo que en este lugar reina. Es decir, hay algo parecido a una fiesta, y eso, además de recargarme, me recarga de pilas, pero no solo como profesional, sino también como persona. Es decir, es muy contagioso para mí toda esta energía que descarga tanta gente joven aquí reunida. Bueno, como en la presentación habían dicho, yo hoy estoy aquí arriba, pero en las primeras filas están Luciano y Guillermo, y también está Caterina Alaria, que es una de nuestras colaboradoras en el estudio. El resto de las colaboradoras, todas señoritas ellas, está en la pantalla. Es decir, como verán, somos un estudio pequeño, de manera que todos hacemos múltiples tareas, y digamos, nadie tiene en el estudio una tarea fija. Yo creo que esto es bastante enriquecedor para la profesión. Y en este momento, el estudio está en un proceso de transformación con el objetivo de armar dos oficinas. Por supuesto que, como supondrán, nosotros estamos con ciertos temores por el hecho de abandonar algo que ya conocíamos, pero también con muchas expectativas por iniciar algo nuevo. Bueno, hechas estas aclaraciones. Antes, el tema que nos convoca a hoy, como ya bien dijeron, es el material o la materialidad. Antes de entrar de lleno en el tema, me gustaría hablar de algunos conceptos que me van a ayudar a darle un marco. Estas fotografías que ustedes ven acá, son cuando yo estaba preparando la charla, mi hijo mayor que está viajando por Latinoamérica, me envió estas fotos de unas aldeas, de unas comunidades indígenas en la frontera entre Venezuela y Colombia. Y me parecieron estupendas para definir algunas cuestiones. Yo creo que nosotros, los arquitectos, tenemos una misión, una estupenda misión, que es ir construyendo entre todos, entre las diferentes generaciones, el mundo material de cada medio en el que nos toca intervenir. Sí, digamos, pero la construcción de este mundo que es material, sin duda, implica cuestiones materiales, sin duda, pero también inmateriales. Porque, digamos, al construir, al tratarse de la construcción de un mundo que responde a una cultura, uno tiene, sin duda, un montón de valores culturales que tener en consideración. Fíjense, por ejemplo, en estas imágenes, que si bien, digamos, el material disponible para todas estas construcciones es la paja, casi en exclusividad, y la función también que tienen que, para la que están preparados, es una, que es el cobijo, una habitación elemental para la vida. Las formas son diversas, porque seguramente, esto es algo que presumo, para cada uno de estos grupos, el sentido del habitar es diferente. Entonces, yo creo que, digamos, estos escenarios que nosotros tenemos que construir son escenarios, son más escenarios materiales, pero, es decir, porque obviamente estamos construyendo espacios tangibles, espacios físicos, pero también son espacios cargados de sentido. Entonces, me parece que no es posible hablar del material sin hablar de las formas y del sentido que éstas tienen. Ahora, para la construcción o en la construcción de este mundo, me parece que hay hoy dos posturas bien diferenciadas, casi diría contrapuestas. Una es la que considera a la arquitectura un bien social, independientemente que se trate de una vivienda individual, ya que incorporada a la ciudad va a ser siempre un bien que nos pertenece a todos. Y, entonces, esta postura es una postura de un valor ético y me parece que está enfocada a hacer, pero también a difundir el cuidado por los recursos que cada medio ambiente tiene y que el planeta en su conjunto tiene. Tenemos, entonces, digamos, acá he puesto unos ejemplos, algunos son de Rosario, otros son de Medellín, este último es la capilla de Barragán, en México. Y, digamos, en todos estos ejemplos, buenos ejemplos, que tienen que ver con esta manera de ver la arquitectura, está incorporado el hombre, como, digamos, de manera fundamental. Y están incorporados, además, todos los hombres, en el caso de los edificios o de los temas públicos. Y, digamos, hay también una manera de trabajar y de concebir esas arquitecturas con recursos mínimos, es decir, porque en los casos de los temas públicos no se dispone de otros, pero como dije también, porque me parece que hay una actitud de mostrar al mundo que el mundo no necesita demasiadas cosas, al contrario, que deberíamos despojarnos de mucha cantidad de cosas materiales para poder disfrutar de aquellos que no lo son. Bueno, opuesta a esto, hay otra postura, y es la de los que consideran la arquitectura como un bien de consumo, pero además un bien de consumo, de disfrute de muy poca gente. Es decir, y es una arquitectura, digamos, para una sociedad alienada, donde lo que importa es pasar de una novedad a otra, y donde, digamos, si el lugar, cuanto más exclusivo es, mejor se disfruta, y este, por supuesto, esta arquitectura que es exhibicionista, muchas veces artificial, exclusiva, como dije, de una gran carga de espectacularidad, es también, por supuesto, la arquitectura del total de espilfarro. Fíjense la energía que ha sido necesaria para darle forma a esta cosa tan extravagante que es transformar un hotel en la base de un gran barco elevado con una piscina, fíjense, para el disfrute de muy pocos, porque muy poca gente debe poder pagar una estadía en este hotel. Y donde, digamos, todo aquello que le da marco, o debería darle marco a la arquitectura, que es el sitio, por ejemplo, en este caso no está considerado para nada en estos valores que decíamos culturales, sino que es simplemente el marco donde se va a destacar este objeto, este objeto fantástico. Entonces, me parece que, digamos, que acá estamos en una situación que me parece sumamente comprometida. Esta bienal nos invita a presentar nuestras experiencias personales como lugares de trabajo, pero también nos invita, me parece, a que tomemos fuerza entre todos para poder salir a la palestra, a, digamos, hacer una denuncia de todo esto y a, digamos, a promover entre todos los estudiantes, porque son ellos los que van a tomar esta aposta, la necesidad de que cada uno de nosotros recupere esa responsabilidad social que son los enunciados de cualquier facultad de arquitectura, y también esa responsabilidad en relación con el proceso productivo propio de la arquitectura. Bueno, ahora ya voy a entrar de lleno entonces al tema de la materialidad. Y para eso me pareció interesante empezar con esta frase, con este pensamiento de Mies, dirigido, no un pensamiento, unas palabras, dirigidas a un grupo de estudiantes en una oportunidad. Dice que cada material tiene sus características específicas, las cuales debemos conocer para poder usarlos, pero sepan que cada material es lo que queremos hacer con él. Entonces, esto me dice que hay un, digamos, detrás de cada material hay un sujeto, nosotros, cada uno de nosotros. Y, digamos, cada uno de nosotros, si tiene voluntad, puede tener la posibilidad de transformar mediante manipulación cualquier material. Entonces, me parece que tenemos la responsabilidad de que cada uno en su sitio, en el medio ambiente que lo involucra, de hacer un registro serio de todos esos materiales disponibles. Y, digamos, y no lamentarnos de si en el lugar donde nos toca actuar, esos materiales no sean tanto o no sean tan sofisticados. Porque, digamos, menos materiales no implican menos creatividad, sino que somos nosotros, con nuestra imaginación, las que podemos dar, convertir lo que tenemos en una riqueza extraordinaria, aún en las circunstancias más difíciles, como ha quedado demostrado aquí con las distintas obras que han expuesto mis compañeros disertantes. Bueno, yo voy a hablar de lo que nos ha tocado, del material que nos ha tocado trabajar o experimentar ya hace unos cuantos años, y del que estamos casi, al que casi estamos atados en este momento. Y voy a contar, de alguna manera, esa historia. Pero antes quería decirle que encontré una manera de llamarle a esta parte de la charla, que me parece interesante, que es llamarla arquitectura en concreto. Porque la doble acepción de la palabra concreto me ayuda a entender lo que para nosotros, qué es lo que hoy nosotros el estudio está haciendo en este momento. Es decir, la palabra concreto, obviamente, remite, creo que para la mayoría de los países de Latinoamérica, a lo que nosotros llamamos hormigón. Pero también remite, en su acepción adjetivada, a lo opuesto al abstracto. Al opuesto al abstracto. Es decir, lo concreto es aquello que es algo particular, que además pertenece a un lugar y a un tiempo muy particular. Y, digamos, esto es lo que nosotros intentamos hacer todo el tiempo. Bueno, digamos que la historia de nuestra arquitectura en concreto, podemos decir que comienza, aunque habíamos hecho algunos pequeños experimentos antes, con una experiencia en un lugar que se encuentra en la costa bonaerense. Acá está la ciudad de Buenos Aires y Mar Azul, que es este lugar, es un balneario, es un bosque artificial, obviamente, eran unas dunas sin vegetación, y que está a 400 kilómetros de Buenos Aires. Y muy cerca de la ciudad de Mar del Plata, que es un balneario muy importante de Buenos Aires. Bueno, ya van a ver, les voy a ir contando con el resto de las imágenes, que esta localización fue fundamental para la determinación de la manera y de los materiales elegidos y de la tecnología elegida para nuestro trabajo. Nosotros, por Guillermo y yo, por un azar, porque, digamos, esta primera experiencia fue en el año 2004, nosotros recién estábamos saliendo de una tremenda crisis del país y recibimos un dinero que no esperábamos. Y entonces, esas dos cuestiones, es decir, pensar que pensábamos en aquel momento que nunca más podríamos salir del país, no tendríamos posibilidad de salir del país, por supuesto, por un problema económico, y que todas nuestras vacaciones iban a tener que ser muy cerca en nuestra casa. Entonces, digamos, y habíamos recibido ese dinero, dijimos, nos propusimos hacernos una pequeña, muy pequeña casita de veraneo en este lugar, que es francamente muy hermoso y que nosotros ya conocíamos hacía muchos años. Bueno, quiero contarles un poco de este lugar. Este lugar, digamos, cuando uno, nosotros ya vivíamos, ya habíamos experimentado el lugar, ya le digo porque lo conocíamos, pero yo suelo decirle a los alumnos cuando inician un trabajo que es sumamente importante poder captar y, digamos, y clasificar también los registros de ese lugar, porque en ese lugar hay registros materiales, obviamente, medibles, mensurables. Es decir, uno puede saber, digamos, de lo que implica esta arboleda, de lo que significa, digamos, como posibilidad de incorporarse, de incorporar una vivienda dentro, que implica el viento que proviene del mar y que lo frenan estos árboles, que implica el relieve de este territorio, que es un relieve muy rico, es decir, estos son médanos, algunos altísimos y que le van dando, si bien, como veían en la diapositiva anterior, la urbanización es una trama muy regular con, digamos, con todo el relieve del terreno, esto tiene una riqueza espacial y también ambiental muy interesante. Hay registros, ya le digo, que son mensurables y otros que no lo son. Es decir, hay, digamos, el bosque provee de una atmósfera, digamos, de sombras y luces que uno no puede llamar que eso es un aspecto material de ese lugar, es más bien un aspecto de sensaciones, de cosas que solamente se captan si uno está dispuesto a si está permeable a que éstas lleguen, porque a veces uno o los arquitectos en general llegan apurados con una visión prejuiciosa de ese lugar, es decir, ya con un esquema preestablecido en la cabeza y les cuesta mucho con una urgencia que o están impuestas o uno se las autoimpone y entonces normalmente cuesta captar todo esto que es, digamos, como casi lo más importante que el lugar nos puede brindar. Por ejemplo, digamos, entender que este bosque brinda una sombra permanente durante todo el año, nos tiene que hacer reflexionar en el sentido de que no puede ser cualquier cosa, cualquier tipo de construcción la que responda bien a esta situación que el lugar brinda. Y nos tiene que hacer pensar de qué manera uno va a capitalizar esto que el lugar ofrece. Entonces, también lo que yo suelo comentarle a los alumnos es que se tomen muchísimo tiempo cuando tienen que comenzar un proyecto, que tomen mucho, y cuando conversamos con arquitectos y amigos también, es decir, es mucho más importante el tiempo anterior al proyecto que el del proyecto mismo. Porque fíjense en esta imagen, digamos, todo esto que yo les contaba de los registros del lugar, de los registros materiales y también de los registros materiales, cómo es que no está percibido. Es decir, hay aquí, sin duda, un preconcepto sobre qué es una casa en un bosque y que más bien tiene que ver con una actitud pseudo romántica, no sé, que tiene que ver con el que remite muchas veces al pasado, que remite también a una tecnología que, digamos, propia de lugares que antes existían y de donde uno se proveía de madera del propio lugar y entonces tenía sentido construir con troncos. Hoy no hay nada más absurdo que construir con troncos, habiendo tanta cantidad de tecnologías superadoras de este tipo de construcción. Entonces, uno ve todo este tipo de construcciones que van poblando este lugar de una fuerza paisajística importante y que van intentando como domesticar, digamos, hay como un contrasentido. Se enamoran, la gente se enamora, los arquitectos también, de este lugar, porque todos hablan maravillas de este lugar, pero después cuando ingresan y cuando operan en él, lo hacen no teniéndolo en cuenta, es decir, con una arquitectura que podía estar en cualquier parte. Nosotros, entonces, con Guillermo nos propusimos, ya que teníamos que actuar en un lugar en el que nunca lo habíamos hecho, hacerlo con bastante desparpajo, es decir, tomar riesgos, trabajar con cierta audacia, es decir, no teníamos un cliente al que le debíamos, digamos, teníamos que, digamos, al no existir el cliente, el riesgo que tomábamos podía ser mayor, los únicos perjudicados éramos nosotros, de último íbamos a darnos de golpes una vez terminada la construcción, si esto era un fracaso y todo terminaba ahí. Entonces dijimos, bueno, es una linda oportunidad, era también nuestra primer casa, nunca nos habíamos hecho una casa para nosotros, de experimentar. Y, digamos, fue este bosque, con falto de luz, con una gran humedad ambiente, muy alejado de nuestro lugar de residencia, con una mano de obra que no conocíamos, con unas, digamos, con situaciones que en principio se presentaban como adversas, pero que a poco de andar, es decir, nos empezamos a entusiasmar muchísimo porque nos sentíamos trabajando de una manera muy libre, aunque, digamos, esto tenía que estar sumamente acotado en cuanto al presupuesto, contábamos con poquísimo dinero y tenía que estar muy cuidado. Entonces, lo que nosotros, finalmente, el resultado, finalmente, de toda esa búsqueda, fue una casa que, digamos, que con prácticamente dos materiales, porque era muy importante no trabajar con muchos gremios para no tener muchas complicaciones de comunicación y por eso es que pensamos en el hormigón y con bastante vidrio, porque lo que pensábamos era que este lugar de gran oscuridad, en el que ya habíamos estado viviendo, en casas con ventanas convencionales y había que prender la luz eléctrica, no sé, en pasado, en mediodía. Entonces, era fundamental que poder captar la belleza de ese lugar, tener luz durante la mayor cantidad de tiempo y, digamos, de manera que esto era casi una, no era una casa, era un techo que en algún lugar tenía reservado unos dormitorios, pero que el resto de la casa era como un gran semicubierto en el que, digamos, todos estos ventanales se abren por un lado y por el otro y la relación con el paisaje se establece de una manera muy fluida. Bueno, acá yo les muestro cómo, digamos, estos son unos renders de la estructura, es decir, una estructura que, digamos, solamente recurría al hormigón y a unas columnas metálicas para, digamos, permitir esos grandes ventanales, esa gran vidriera que nosotros queríamos tener para disfrutar del paisaje. Y, digamos, esto solo ya era el lugar que nosotros necesitábamos, simplemente luego adentro, con mampostería, se hicieron unas divisiones de las paredes de los dormitorios y un baño y una pequeña cocina. Es decir, la mano de obra que conseguimos no era una mano de obra que trabajara el hormigón a la vista, pero nosotros pensamos, tampoco queríamos que esto fuera un objeto demasiado delicado en su hechura, sino que pensábamos que metido en el bosque y con la rugosidad y la, digamos, la textura y el tema de esa materialidad robusta y potente, nuestra arquitectura podía convivir con esa misma rusticidad. Entonces, contratamos a un carpintero de obra que nos mostró una muy buena obra en hormigón, pero que no era hormigón a la vista. Y, bueno, con este señor que nos tocó en suerte, una persona que amaba mucho su trabajo, pudimos y con mucha, digamos, mucha dedicación de nuestra parte, viajamos todos los fines de semana para poder dar todas las indicaciones necesarias y exhaustivas, ¿no? Porque hicimos cantidades de planos para una casita muy pequeña de 75 metros cuadrados. Bueno, me voy a parar un poco porque veo que se me va terminando el tiempo. Luego de esta casa hicimos otra, digamos, hubo un problema con un vecino que, digamos, que a contracódigo se puso muy cerca de nuestra casa y, por otro lado, nosotros ya veíamos que era un interesante negocio construir en este lugar y poder alquilar, de manera que juntando un poco más de dinero pudimos intentar otra casa. Y en esta casa, digamos, lo que intentamos fue llevar al límite el tema de la materialidad en concreto. Esta frase de Forzando la materia la tomo prestada de una que utilizó un arquitecto amigo, Pablo Stulbar, para hablar de nuestra obra en un librito, en una publicación que salió. Porque me parece muy interesante, es decir, sin darnos cuenta, porque obviamente uno no intelectualiza las cosas cuando las está haciendo, simplemente las hace y muchas veces uno no sabe por qué o lo sabe después. Aquí, digamos, queríamos llevar al límite, queríamos renunciar a todo lo que fuera hierro por un tema del tema de la corrosión de este sitio, para no tener que tener ningún tipo de mantenimiento, porque otra de las premisas de esa primera obra es que el mantenimiento fuera absolutamente nulo. Nosotros no estábamos dispuestos a sacrificar nuestras vidas detrás de mantener una casita a la cual íbamos a habitar pocas veces al año. Entonces, en esta casa lo que quisimos hacer es que todo fuera, que el hormigón fuera techo, muros, piso, muebles. Es decir, que algo que nos resolviera no solo el mantenimiento de la cáscara, sino también el mantenimiento de todo el equipamiento de la casa. Entonces, vean que las mesadas, las mesas, los separadores, estas especies de separadores de los ambientes, son muebles también de hormigón. Bueno, aquí también pueden verlo. Eso era, entonces, fue nuestro objetivo con este proyecto. Además de, obviamente, el contacto con la naturaleza, todo lo que conté para la primera casa. Conjuntamente con esta casa, también hicimos esta otra, que, digamos, la exigencia es que fuera de ladrillos, estaban conformes con que el techo fuera de losa, pero la clienta, que era en este caso mi prima, no quería tener una casa totalmente de hormigón como la nuestra y me pidió que, por favor, le hiciéramos una casa de ladrillos. Por supuesto que le hicimos caso, pero digamos que lo que hicimos acá era, algo que quiero traer a colación, esto de la frase que decíamos de la manipulación del material. Es decir, para un pensamiento clásico de la arquitectura, esto sería un absurdo. Un muro de mampostería tiene que ser un muro que descargue a tierra, que tenga una proporción menor de vacíos que de llenos, que esos vacíos sean más bien espacios angostos y largos. Y, digamos, nosotros no queríamos utilizar ese tipo de aberturas ni de concepción del envolvente por todas las razones que antes les contaba. Entonces, también entendimos que había que conseguir forzar la lógica de este material o la naturaleza de este material y lo que hicimos es no renunciar a estas aberturas longitudinales que nos daban una muy interesante visión del bosque, es decir, un bosque como talado, como a una cierta altura. Y entonces recurrimos a algunos artilugios para conseguir esto, que, bueno, no me voy a detener en explicarlos. Muy próximo a estas dos obras, apareció también unos amigos que, conociendo nuestra casa de Mar Azul, nos dijeron que querían hacerse una nueva casa y que les gustaba mucho ese aspecto de arquitectura americana, le dijeron ellos, pero que no querían nuevamente el hormigón a la vista. Pero que sí les interesaba mucho esos espacios abiertos, con, digamos, con pocas separaciones interiores, porque como era una casa de fin de semana, no era la casa formal, ellos vivían, digamos, recibían a mucha gente y les interesaba vivir de una manera menos formal, más relajada. Entonces, digamos, lo que tuvimos que hacer es trabajar con hormigón para conseguir esta espacialidad, pero ocultar el hormigón con un revoque. Por eso digo que es una materialidad que oculta el material. También acá nos exigieron empezar a trabajar con madera para esto de que la gente tiene, de que la madera es cálida y el hormigón es frío, esa sensación que está como bastante arraigada y que creo que no es así de ninguna manera. Y que, bueno, para este caso, como teníamos que trabajar con alturas variables, con grandes luces, el hormigón era necesario, pero también era necesario que las superficies luego quedaran con este aspecto de cosa neutra, abstracta. Bueno, a partir de, digamos, de estas dos primeras, de esas tres primeras casas en Mar Azul y de premios y reconocimientos que ellas recibieron, nos empezaron a aparecer una serie de encargos, la verdad muy sorprendente para nosotros, no pensamos nunca que esta, digamos, esta construcción muy rara para el entorno pudiera ser aceptada y comprendida para el común de la gente y, digamos, no, se acercaron gente que, obviamente, no tenía ningún tipo de relación con nosotros y que, a través de nuestra página o a través de ver las obras ahí mismo en el lugar, se mostraron interesados. Y entonces, bueno, es el día de hoy que tenemos cerca de 20 unidades de vivienda en este balneario de Mar Azul. Y acá se nos produjo realmente un conflicto porque, digamos, este éxito de la propuesta también nos impuso una materialidad de la que no podemos escapar. Entonces, nosotros, digamos, discutimos bastante de cuál debía ser nuestra postura frente a esta imposición, si teníamos que empezar a tratar de jugar con, digamos, con un maquillaje de este hormigón, con una especie de adorno, dijimos, no, no, eso no puede ser porque, digamos, eso tira por tierra todo aquello que nos llegó a construir esto. Entonces, dijimos, bueno, esta es una realidad. Hay un encargo que exige una propuesta estético-constructiva que es esta. Y, digamos, nosotros lo que tenemos que hacer es, digamos, sacar de las particularidades del terreno propio en el que nos toca intervenir y, digamos, escarbar en el programa de cada una de estas familias para producir la singularidad con esos elementos. Entonces, bueno, les voy a mostrar algunos de estos. Una de las que primero nos puso en crisis fue una casa que no estaba en el bosque, sino que estaba en la playa. Pero que, obviamente, el pedido era un pedido, digamos, igual, idéntico al de la casa en el bosque. Entonces, esas casas en el bosque, que yo me olvidé de contarles, pero que no tienen ningún tipo de protección ni hidrófuga ni térmica, porque como están debajo de esa mata de árboles, desde el punto de vista del calor, no lo requerían. Y como, digamos, el sistema constructivo hacía que la forma de la construcción tenía el cuidado de que las aguas de lluvia se fueran rápidamente, entonces, y como el hormigón es muy compacto y, digamos, si el agua se va rápidamente, no alcanza a absorberla. Entonces, estas estructuras se terminaban con, estas casas se terminaban con la llenada de hormigón, con el desencofrado. Bueno, esta casa, obviamente, no podíamos tener la misma actitud porque, digamos, está expuesta a un sol pleno, a vientos también muy importantes, entonces hubo que hacer muchas adecuaciones de controlar las aberturas, pero principalmente de cubrir estos techos con, nosotros pensamos en hacerlo en unos decks que a su vez servían de expansiones de las actividades que daban a ese lugar para que actuaran como las sombrillas, como si tuvieran la misma función de los árboles del bosque. No. Bueno, no sé qué hice. Perdón, me fui al final de la… a ver si me ayudan. Tendría que buscar acá. Ahí está. Perdón, ¿eh? Acá. Bueno, acá teníamos, por ejemplo, esta es una pequeña casita que, digamos, ya por el programa tan reducido, eran simplemente 50 metros cuadrados y también por la circunstancia de que estaba en un lote muy angostito y, digamos, con una construcción, lote de por medio, exageradamente grande, digamos, esto nos obligó a trabajar con las dos laterales muy cerrados y solamente jugar la abertura hacia un lugar en este sector del lote que era sumamente interesante, un claro que se abría en el bosque y hacia el frente. A ver si ahora me salió. Ahora está muy bien. Bueno, a ver, tomo, por ejemplo, esta otra. Esta otra era una casa bastante… bueno, todas estas casas son muy pequeñas, no, no, digamos, la mayor no alcanza los 200 metros cuadrados. Y, entonces, en esta casa también teníamos el tema de que había que trabajar un programa algo grande para el terreno y, entonces, el interés fue enterrar parte de él para que, digamos, para disminuir la masa construida. Este era otro, digamos, muy determinante, que era también un pequeño lote con, además, una pendiente muy importante donde, digamos, hubo que concentrarse en resolver y con mucha cantidad de árboles y con un terreno aledaño en el que ya la arboleda desaparecía, de manera que nosotros talábamos estos árboles, nos quedábamos en un lugar muy desprovisto de vegetación. Entonces, esta casa intentó compactarse al máximo y tratar de incorporar la mayor cantidad de árboles al propio proyecto. Bueno, era, digamos, con este criterio es que fuimos trabajando y es que vamos trabajando porque todavía lo estamos haciendo. Esta, por ejemplo, quería mostrarles… a ver, vuelvo al mapa… la última que les voy a mostrar… donde, digamos, es un conjunto de cuatro casas individuales, pero para ser explotadas por una persona y donde, digamos, era también un programa muy sencillo, pero me parece que la estrategia fue interesante en el sentido de ir colocando esas casas en el terreno casi sin tocarlo, de manera que van subiendo y bajando, el elemento se repite y es muy práctica la construcción y simplemente el interés lo da el colocar a cada una de estas casas en la posición del terreno que le corresponde y sin modificarlo. Bueno, con esta experiencia en Mar Azul, luego nos pidieron una casa que… un edificio de viviendas donde, digamos, por todo este tema del mantenimiento, la persona, el desarrollador, le pareció muy interesante experimentar esto y el bajo costo, ¿no? Porque estas construcciones ahorran mucho en terminaciones, de manera que el costo está levemente más bajo que el de una construcción tradicional y si se maneja bien la obra, los tiempos de obra también se acortan. Entonces, bueno, acá nos vimos obligados a cambiar el sistema, es decir, en vez de tener una cáscara de hormigón, un envolvente de hormigón, el hormigón pasó por un problema de aislación térmica, de los muros perimetrales, a formar parte de la estructura interna y también de la división de esos departamentos. Y bueno, vean que están presentes tanto en los pequeños departamentos monoambientes como en los palieres y también como en los coles. Hay, digamos, una austeridad absoluta donde, digamos, nada podía costar mucho, de manera que los recursos tenían que ser plásticos, bellos, pero muy baratos. Ahora quiero mostrarles una serie de cuestiones que tienen que ver con la materialidad, pero, digamos, apartándonos del tema de la materialidad concreta del hormigón. También vimos, descubrimos, que creo que por ahí lo contaban algunos de los compañeros disertantes que, digamos, hay en la utilización, en la ejecución de las casas de hormigón un desperdicio que es la madera del encofrado. Y nosotros entonces dijimos, bueno, vamos a ver si parte de las construcciones podemos utilizar esa madera de encofrado para completar los muros y que de alguna manera también trabajamos con una mejor situación de aislación térmica. Entonces, destinarlo para lugares que estén más asoleados y destinarlo, obviamente, para todo lo que es la hechura de los decks. Y, bueno, por eso en esta casa verán que se hace esa combinación. Y también quisimos y le invitamos al cliente a que experimentara, tratando de que este material tampoco tenga mantenimiento o un mantenimiento sofisticado. Entonces, dijimos, vamos a probar, pintarlo con aceite quemado de autos y ver, digamos, cuál es el comportamiento de este recubrimiento. Este mismo criterio lo aplicamos en una casa que hemos terminado ahora recientemente en el campo y donde, digamos, toda la fachada sur de la casa, porque obviamente esta casa orienta todas las habitaciones principales hacia el norte pleno, toda la fachada sur se ha revestido con el mismo material de desecho de la hormigonada y con el mismo criterio de recubrimiento. En esta otra obra, que es una casa, que es la casa de habitación permanente de Guillermo y mía, también hemos utilizado en la formalización de la fachada unos durmientes, no sé si ustedes le llaman de la misma manera, unos durmientes de quebracho para realizar esta especie de reja fachada. Que, bueno, es esto, ¿no? Es que es un material que en realidad es el configurante de la fachada de la obra y por eso, digamos, que teníamos que poner todo el cuidado en cómo iba a ser la hechura de todo esto. Y nunca habíamos trabajado el quebracho, que es una madera muy dura de nuestro norte del país, y como, digamos, como tablas, lo habíamos usado como revestimiento o como tablas para hacer muros de madera de ambos lados. Y, bueno, estudiando, digamos, experimentando, probando, nos hicimos hacer estas piezas para probar de qué manera ensamblar. Es decir, esto está todo enhebrado con unas planchuelas que se fijan a una pequeña losa que está aquí y al piso. Y, bueno, vamos componiendo, tratando de que se aproveche lo mejor posible el largo de estos durmientes y cortándolos por la mitad para que no sean tan pesados y, además, para que, digamos, fuera menos costoso. En este caso es lo mismo, es el mismo material puesto en vertical y, digamos, bueno, en el otro caso cumplía la función de reja. En este caso, este material y su colocación cumple la función de parasol. Entonces, verán que esto está orientado al oeste y aquí hemos trabajado con estos mismos medios durmientes de quebracho, pero puestos de una manera aleatoria y en vertical. Y, obviamente, filtran la luz, pero también protegen de las vistas, digamos, del entorno hacia la casa y le dan como un tamiz de interés a la mirada hacia el paisaje. Bueno, esta es la casa que yo les mostré recién y aquí lo que quiero mostrarles es cómo un material sin costo, absolutamente sin costo, como es la vegetación existente, puede transformarse en un elemento riquísimo en la espacialidad de este sitio. Es decir, esta doble altura que casi se armó para cobijar estos árboles que la penetran, es decir, este lugar sin esta arboleda o este lugar sin esta pendiente y sin la propia vegetación de este suelo, que es una pinocha que cae permanentemente, no tiene la misma belleza que podría tener sin este marco. Es decir, además, las construcciones pueden tener la posibilidad de no solo incorporarlo, sino reflejarlo y reflejarlo de una manera que siempre es cambiante. Acá nuevamente, ¿no?, ese paisaje como protagonista, como una ventana para mirar, como un lugar para llenar la vista, como para sentirse realmente cuando el tiempo no lo permite dentro del bosque, como para que un lugar que puede ser una triste escalera, pueda ser un lugar donde, de nuevo, el árbol entra, la vegetación entra, o en este caso, un lugar que nos brinde intimidad sin recurrir a ninguna otra cuestión. Y, digamos, también otra cosa que el paisaje y el entorno tiene es esa calidad de ser cambiante, de ser cambiante a lo largo del día y de ser cambiante también en las distintas estaciones del año. Y eso le dan también una riqueza espacial que muchas veces es imposible de prever y que siempre es una sorpresa a la hora de habitar estos ambientes, estos lugares. Después hay también esa vegetación que puede que no sea la vegetación natural, pero puede ser una vegetación artificial que uno introduce y que también es de muy bajo costo. Comprar una plantita en los lugares, en lugares como este o como en Buenos Aires, donde la vegetación crece tan rápidamente, puede ser de ambientes internos, lugares que se prolongan en esos patios y lugares, además, donde uno puede apreciar también la vida que va cambiando y donde siempre la casa se puede presentar diferente. Es decir, acá, digamos, este es un árbol de la vereda, está en uno dejar que ese árbol penetre y pertenezca a este departamento o no, o simplemente hacer una abertura donde ese árbol no tenga presencia. Y esto ya le digo, es sin costo, costo cero. Otra cosa que estamos introduciendo también como material de costo cero es el agua. Si hay unos simples piletones que son de muy fácil mantenimiento y de muy fácil ejecución, uno consigue efectos dentro de las casas muy interesantes, desde reflejos de ese agua, desde nuevamente vida dentro de ella, pececitos que uno tiene que ocuparse, alimentarlos, saber si están bien, digamos, si no se mueren, si no se están peleando entre ellos, sacarlos. Hay como una cosa que uno introduce que tiene que ver con la vida, que, digamos, inmediatamente pone un objetivo dentro de la casa que no es el de simplemente ir a comer, mirar un rato de tele. Es decir, hay cosas que uno puede introducir de una manera muy sutil e incluso, y el que no la quiera apreciar, no es una molestia, pero que hay mucha gente que la aprecia. Y, digamos, hay también materiales sin materia, que, por ejemplo, los reflejos. Trabajar con grandes paños de vidrio hace, produce, si bien son espacios muy simples, porque si ustedes quieren luego ver cómo es la planta de esta casa, es sumamente sencilla. Es decir, el introducir estos paneles de vidrio hace que los espacios se vuelvan muy complejos, porque, como explicaba ayer algún otro de los expositores, hay visiones reales, visiones por reflejo, una serie de situaciones que hacen, y además, en el transcurso, nuevamente, en el transcurso del día, con la luz cambiante, es todo el tiempo renovable. Es un ambiente que nunca, en ningún momento, es igual al otro. Es decir, también en el exterior, ¿no? Es decir, digamos que esta casa, con los árboles reflejados en su vitrina, se hace imperceptible, se hace un elemento que pertenece a este lugar y que desintegra perfectamente. Y, bueno, esto sería como el mismo caso que aplicaba acá, donde, digamos, nadie no se entiende claramente qué es lo que está delante, qué es lo que está por transparencia y qué es lo que se refleja. Y ya le digo, eso que tampoco tiene costo, es, digamos, crea situaciones muy diferenciadas, muy atractivas. El otro elemento sin costo y maravilloso es la luz. La luz entrando para jerarquizar lugares con más claridad o con menos claridad, o como para producir elementos de sorpresa en lugares que poco tienen para darnos como espacialidad, como es un baño, o, digamos, en situaciones que uno va creando como atmósferas, digamos, de cierta atracción, es decir, estar desde un lugar más oscuro para llegar a un lugar más claro, que uno propone una situación de vida que, digamos, sin ese efecto de luz no sería igual. Y después el otro tema es las sorpresas que aporta el... La luz está ahí, uno las deja entrar y, digamos, ella se encarga de darnos cantidad de sorpresas. Esto no es un truco fotográfico, es en el pleno enero, en el pleno mediodía, la luz entrando en un día muy, muy luminoso, la luz rebotando en una viga y rebotando en la losa del baño y saliendo, por supuesto, por estas aberturas que uno había previsto, pero nadie había previsto este encendido del espacio. Bueno, lo mismo acá, esto es esa escalera que veíamos desde arriba con todo un paño de vidrio en el que se veía el paisaje. O esta otra fotografía con el sol en Poniente, que, digamos, al reflejarse en el muro de Quebracho, produce una luz muy, muy fuerte y muy rojiza. Todo eso, obviamente, uno no lo calcula, pero cada vez más me doy cuenta de lo interesante de incorporarlo. No, perdón. Y está, por ejemplo, una situación que un día que estábamos viviendo en que estaba lloviendo y dejó de llover, salió el sol, y estas son las gotas de la lluvia que habían quedado sobre el vidrio de la claraboya. Entonces, lo que yo quisiera decirles o comunicarles a los chicos en particular, es que, digamos, qué pocos recursos económicos en realidad se requieren para hacer algo confortable y bello. Y, digamos, y cómo cualquier programa de arquitectura, aún el más pequeño, nos va a dar la oportunidad de experimentar y de proponer algo que mejore la vida del que va a tener oportunidad de evitarla. Bueno, con esto termino. Muchas gracias. 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 Gracias.